buen día y bendiciones hoy en Filillo TV Show en los deportes sigue mi plataforma de YouTube Filillo TV Show suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta comente y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes, los adultos, útiles deportivos los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 11 años haciéndolo ahora gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados en la liga de fútbol soccer mexicana, no hubo partido ayer pero hoy se enfrenta Mazatran y el América a las 11 de la noche es el partido de hoy en la Bundesliga no hubo partido ayer pero hoy hay partido en la Gladbach versus Main a las 2 y 30 de la tarde en la Serie A de Italia no hubo partido ayer no hubo partido ayer pero hoy hay partido el Empoli versus Udinés a las 2 y media del día y Lacey versus Sosoblu a las 2 y 45 de la tarde en la Premier League en la Liga Inglesa no hay partido hoy y no hubo partido ayer mañana es que hay partido en la Liga Francesa en la Liga Francesa en la Francia en Liga 1 no hubo partido ayer pero hoy hay partido el Atlético de Bilbao versus Almeria a las 3 de la tarde en la Liga Española en la Liga Española no hubo partido ayer pero hoy hay partido el Atlético de Bilbao versus Almeria a las 3 de la tarde en la MLS la Liga Americana la MLS no hay partido hoy y no hubo partido ayer tampoco hubo partido de Champions League no hubo partido de Champions League en la NHL la NHL Los partidos de ayer Capital vencieron 4 a 2 a Ruijake Maple Leaf 4 a 3 a Red Wing en tiempo extra Pander 6 a 3 a Lintin Flyer 5 a 2 a Islander Bruin 3 a 1 a Rangel Predator 5 a 1 a Bracane Blue 4 a 0 a Star Senator 3 a 0 a Jet Will 3 a 2 a Blackheart King 4 a 3 a Char en tiempo extra Coyote 4 a 2 a Duck y Golden Knight 4 a 3 a Avalanche Los partidos para hoy en la NHL Penguin versus Cerberus a las 7 de la noche Derby versus Slander a las 7 de la noche Predator versus Huracanes a las 7 de la noche Kraken versus Oilers a las 9 de la noche y Flammer versus Conor a las 10 de la noche Esos son los partidos de la NHL en la NFL en la NFL en la NFL en la NFL ustedes saben el equipo de Bill venció 40 por 20 a Commander no hay partido hoy no hay partido hoy ese fue el partido de ayer y no hay partido hoy en la MLB la mejor liga del mundo no hay partido hoy porque mañana ya empieza la serie de la serie de 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 béisbol empieza mañana ya empiezan las semifinales de béisbol ustedes saben que ya hicieron el World Cup ahora empiezan las semifinales del béisbol eso es mañana no hay partido hoy no hay partido hoy siempre dándoles informaciones de todos los deportes para que se mantengan informados de todo lo que está sucediendo en los deportes en todo tipo de deportes ahora cuando usted quiera ponerse bello y elegante solamente tiene que visitar a Hell Ulimbre Unice Salón en la 140 Post Avenue Westbury, New York 11590 LC Cup y te puede comunicar con su propietaria al 516-470-0980 aquí en Westbury usted consigue la mejor opción para ponerse sus hejas hacerse sus hejas su pestaña su pelo para damas, caballeros, niños y niñas oiganlo ahí Hell Ulimbre Unice Salón donde para damas, caballeros niños y niñas te hacen tu pelo precioso solamente tiene que visitarnos en la 140 Post Avenue Westbury, New York cuando usted quiera comprar su casa solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez al 718-662-9191 o Ariel Peña al 646-358-0738 ellos son agentes de rimas los mejores del mercado aquí en Nueva York cuando usted quiera comprar una casa o un apartamento en Nueva York en Brooklyn, Manhattan Queen, Brom en cualquier área de Nueva York ellos son tu mejor opción tienen el mejor precio del mercado para que compres tu casa o tu apartamento ellos son Raymond Vázquez y Ariel Peña se calientan la práctica de la NBA ya se encuentran Stephen Curry y Chris Paul ejecutando jugadas en la práctica de los Warriors ya se están encontrando ya están practicando los equipos están haciendo jugadas Chris Paul y Stephen Curry haciendo su jugada para la temporada que ya casi mente está por empezar se dice que el jugador Lebron James a pesar de su alta edad se siente 100% y dice su dirigente que parece que es como si estuviera en su tercer año de la NBA con el físico que ha llegado a la práctica ustedes saben mucho sonido en la NBA en la NBA mucho sonido George Holiday sobre los Celtics aquí hay más posibilidad de ganar es una realidad y él tiene más posibilidad de ser campeón tenía ganas de venir aquí a veces tiene que intentar no hacerte muchas expectativas en ese sentido porque te puede llevar un golpe pero ahora que he sido ultrapasado estoy totalmente comprometido ya ustedes saben que él se convirtió en un Celtic y será un serio rival para su antiguo equipo los Milwaukee Bucks siguen las expectativas y siguen subiendo los jugadores que desean ir a París 2024 o sea ha confirmado hasta el jugador Joel Envy ha confirmado que irá por Estados Unidos ustedes saben que él podría participar por Cameron o por Francia pero ya ha sido confirmado para para los Estados Unidos ha hecho su confirmación en el béisbol de la Grandes Ligas los piches para pichar el juego 1 y el juego 2 de las semifinales de Houston Rockies serán Berlander y Franben Valdel abrirán los dos primeros juegos de Houston escuchenlo bien los dos primeros juegos de Houston lo abrirán Justin Berlander y Franben Valdel dominicano presentan sede para el Mundial de Fútbol 2030 bueno el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol EFRMF Fawcic Kayab anunció este jueves que Marruecos ha presentado seis series para el Mundial del 2030 conjunto con España y Portugal y deseo que la final de la competición se celebre en el futuro estadio de Casablanca en declaraciones a la emisora marroquí Radio Mal Lejap explicó que la FIFA exige la candidatura conjunta entre 14 y 18 estados en total y que Marruecos presente presentó seis series Agadil Agadil Marrakech Casablanca Rabat Tanguel y Fell pero añadió que hay otras otras sobre lo que se tomarán decisiones próximamente bueno ustedes saben que hay que hay que programar son de 14 a 18 ellos estaban presentando ya seis y ellos están uniendo con Portugal y con España lo vería bien República Dominicana regresa al puesto número 9 del ranking mundial de béisbol superamos a nuestros hermanos Los Boricos la Federación Dominicana de Béisbol FEDOB dio a conocer al mediodía este jueves el retorno del país de la posición número 9 del ranking mundial de béisbol la confederación mundial de béisbol y su gol acaba de realizar la última actualización del ranking colocando al país entre los mejores 12 del mundo ya no han colocado en la posición número 9 ayer el equipo de Minnesota Timberwol venció al equipo de Dallas con un excelente trabajo de nuestro jugador dominicano Carl Townsend sentó 20 puntos las cosas se ponen interesantes en la liga dominicana lo que mucho espera lo que mucho espera César Valdés llegó temprano a los entrenamientos de los Tigres del ISEI porque ustedes saben que es una pieza clave en esa posición de pitcher para los Tigres del ISEI ha sido el como hombre de los últimos años de las águilas y el mejor piche que ha tenido los Tigres del ISEI en los últimos años para que vayan vayan dándose las informaciones ustedes saben que estamos ahora en los momentos importantes en el TVS en el TVS en el torneo superior del distrito nacional no hubo partido ayer pero hoy hay partido hoy hay partido hoy hay partido hoy juega huella del siglo versus Bamesu a las 5 de no ese no es ese no es ese no es hoy juega Rafael Varia ahora si hoy juega Rafael Varia versus huella del siglo a las 7 de la noche y San Carlos versus Mauricio Valls estaba confundido con el juego de de mañana no el juego de hoy 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 juega Rafael Varia con supuestamente llevan el nuevo refuerzo versus huella del siglo y San Carlos versus Mauricio Valls dos excelentes partidos el juego de Rafael Varia a las 7 de la noche y el de San Carlos es el de Rafael Varia y huella del siglo a las 7 y el de San Carlos y Mauricio a las 9 sigan sus equipos ustedes saben que Mauricio Valls perdió su primer partido de la segunda etapa pero se mantiene con 7 ganados y un perdido en Moca en Moca en Moca a Sobae ya hay serie final ya hay serie final el San Sebastián se enfrentará al Don Bosco el Don Bosco derrotó a a su contrincante de el barrio todo el mundo sabía que Don Bosco era favorito Don Bosco pasa a la final y se enfrentará al San Sebastián eso empieza hoy a desde las 6 de la tarde desde las 8 de la noche digo hoy 6 de octubre desde las 8 de la noche empieza la gran final la serie final del San Sebastián versus Don Bosco apoyo en sus equipos en el superior de Moca bendición de Moca de Moca de Moca de Moca